La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Bueno amigos, estamos en la Facultad de Ciencia de la UNI con la visita de cuatro ingenieros económicos de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Una facultad con nombre bien largo. Quieren hacer una consulta. Vamos a conversar sobre un tema interesante que es el tema de la energía nuclear y ellos tienen una inquietud. Son cuatro representantes de la facultad y quieren aclarar algunas cosas pero se trata simplemente de una conversación sobre el tema. Genaro Rodríguez es el profesor y... ¿Estoy en Pajuelo? El alumno Pajuelo... El alumno Bacayo... Cuéntanos, ¿cuál es la inquietud? Más que todo, ¿qué nos ha tocado hacer sobre un proyecto de investigación sobre el problema económico acerca de la energía nuclear? Particularmente queríamos centrarnos en el aspecto económico de la energía nuclear. Sin embargo, también queríamos conocer la información de una persona que personalmente ya conocía estos temas. Y queríamos saber de primera mano usted, por ejemplo, cómo consideraría de importante la aplicación de la energía nuclear dentro de nuestro país. ¿Usted considera que, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de energías que se implementan actualmente dentro del país, ¿qué ventajas consideraría que posee la energía nuclear sobre actualmente las energías que se manejan dentro del Perú? Bueno, estamos hablando exclusivamente de energía que se produce para la electricidad. Porque, ojo, que se habla también de energía nuclear, las aplicaciones de la radiación nuclear, de los radioactivos, de los radioisótopos, etc. Pero, en este caso, el tema es la energía para producir electricidad. Ah, bueno. En primer lugar, debo señalar que la energía nuclear se genera a partir del descubrimiento del fenómeno de la fisión nuclear. En el año 1938, en diciembre, en Berlín, se descubre el fenómeno de la fisión nuclear. Iniciaron físicos y químicos liderados por la científica judía, Lisa Mayner. En ese mismo momento, ya se estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial, y Hitler empezó una política anti-judío, y la líder, la lideresa, tuvo que partir a Suecia. Una vez descubierta la fisión en Berlín, y viendo que una pequeña cantidad de materia, de uranio, podría producir una gran cantidad de energía, incluso una explosiva nuclear, el tema se volvió totalmente un tema militar. Hitler ordenó que se hiciera una bomba nuclear, pero, para su mala suerte, y para buena suerte nuestra, Hitler no era tan inteligente, o mucho lejos de ello, se peleó con los científicos. Que conocían del tema. La gran parte era judía. Entonces ellos se fueron a Estados Unidos, junto con Albert Einstein, y convencieron al gobierno de entonces, de Norteamérica, de darles a ellos el dinero para hacer la bomba atómica. Y se hizo esto en julio de 1945, y que, como saben, fue usada malamente para destruir la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y que causó lo que podemos hasta ahora llamar el terror nuclear, es decir, en una fracción de segundo desaparecen miles o centenares de miles de personas. Terminó la guerra, y ya los físicos e ingenieros se dieron cuenta fácilmente, que no solamente es para hacer bombas atómicas, sino que podía servir. Esa energía que se liberaba de unos cuantos gramos o kilos de uranio podía ser utilizada para generar energía eléctrica, porque lo que se produce en una reacción nuclear de fisión es calor. calor, calor que es usado para calentar un fluido, y este fluido, pues, de forma de vapor, puede hacer mover una turbina, y como ustedes saben, eso produce electricidad. O sea que en el fondo hay que sacar este mito de la energía nuclear, una cosa muy complicada, porque simplemente se trata de hacer fisión nuclear en cadena para calentar un líquido. Una vez caliente el líquido, se usa como si hubiera sido calentado por carbón o por petróleo. ¿Cierto? Y esto significa también, pues, la construcción de reactores nucleares que generaban, que transformaban la energía nuclear en electricidad. Muy bien. El tema es que las cosas se llevan lentamente hasta que llega la famosa crisis de petróleo de los años 70, en la que los países productores de petróleo comenzaron a exigir ciertos precios fuera del alcance de algunos países. Además, empezó esta guerra entre Israel y los países justamente productores de petróleo, y se vio que, francamente, la cosa era crítica si no se desarrollaba un reemplazante del petróleo. Y un país que lideró esta carrera hacia la energía nuclear pacífica y útil a la sociedad fue Francia, que empezó a desarrollar muy rápidamente los reactores nucleares y actualmente la electricidad en Francia en su 80% aproximadamente viene de reactores nucleares. Ese es un tema muy importante que se sepa, ¿no? La gran ventaja de la energía nuclear es que no genera los famosos gases invernaderos que han producido, lo que ya todos conocemos actualmente, el calentamiento global que es un tema gravísimo. Hay poca gente que se da cuenta de ello. Nosotros lo hemos advertido hace 40 años, ¿no, Genaro? Estamos en ese plan. Pero los gobiernos son demasiado cortoplacistas, siempre están... ¿Qué preocupo para hoy? No invierten en el futuro. Y no solamente el Perú, sino otros gobiernos descuidaron la energía nuclear. Y el propio Francia, por el movimiento ecologista, se disminuyó el desarrollo de la energía nuclear. Ya no iba como antes, intensamente. Y poco a poco se está viendo ahora el calentamiento global. Consecuencias gravísimas. Mucha gente no tiene conciencia de ello. Acaba de salir una publicación que sería bueno que ustedes la vean en la revista Nature, que señala que dentro de pocos años, no sé, 10 o 20 años, va a haber una glaciación más allá de la parte norte de Europa. Va a ser terrible. ¿Por qué? Porque los gases que se han generado quemando petróleo y carbón para generar electricidad, para calentar el líquido, ha producido este calentamiento. Y el gran problema para la humanidad es que se está llegando al límite del punto irreversible. ¿Qué significa ello? Que si no paramos en seco este tipo de uso de combustible fósil, pues ya no hay nada que hacer. El fin de la civilización está asegurado, porque va a haber un calentamiento ya imparable y va a haber cambios climáticos como el que estoy mencionando con consecuencias catastróficas para la humanidad. Vemos que la ventaja de la energía nuclear es eso, es parar el calentamiento global, no quemar petróleo, no quemar carbón que produce calentamiento global, sino reemplazarlo por reactores nucleares que no hacen ese daño. Si es que esta política hubiera sido acelerada en los años 50, no tendríamos este problema. Dicho sea de paso, los gases invernaderos que están por todo el mundo no solamente producen calentamiento global, sino que contaminan el ambiente y nosotros respiramos ese aire contaminado y hay pues no sé cuántos millones de personas habrán muerto producto del cáncer generado por estos elementos. De modo que la ventaja es muy simple, ¿no? No se produce gases invernaderos, gases contaminantes y es bastante útil para el mundo. Claro, en el Perú hay una pequeña diferencia que hay que tomar muy en cuenta es que nosotros somos un país con hidroeléctricas, tenemos caídas de agua por todos lados, podemos usar esta energía eléctrica, pero además se sabe que nuestro país está tan poco industrializado que no está ni siquiera usando el potencial hidroeléctrico, o sea que antes de usar la energía nuclear tendríamos que usar más la energía hidroeléctrica, porque hay un principio en el campo de la energía nuclear muy simple, es usar la energía nuclear siempre y cuando no haya algo que se pueda hacer con el mismo objetivo y que no sea nuclear, porque de todas maneras la energía nuclear produce residuos radiactivos que generan cierto problema aunque no tan grave como el calentamiento global, eso es lo que les podría decir en términos generales, pero cualquier pregunta más concreta, sí, al respecto ¿cómo te llamas? Sergio Yuque, bueno, mi nombre es Sergio Yuque, estudiante de la Facultad de Ingeniería Económica y bueno, mi pregunta al respecto es, ¿qué proyectos o si ha habido avances significativos en respecto, por ejemplo, dentro de América Latina de algún proyecto que se relacione con la energía nuclear como fuente de electricidad en el caso del que estamos mencionando y de que si algún ejemplo podríamos tomar en cuenta como para tratar de replicarlo dentro de nuestro país o es algo que no se considera necesario o todavía no se ha visto? Bueno, en América Latina hay países que han apostado en ello y tienen reactores nucleares bastante importantes en el caso de Argentina que está avanzando bastante está México Brasil ¿no? son los tres países que generan electricidad con un porcentaje significativo no tanto como Francia pero sí ya lo están haciendo ¿no? Y además Argentina un poquito que lideró un nuevo concepto también de reactores medianos pequeños porque se dice que un reactor nuclear puede ser muy rentable y si es que genera mil megavatios de potencia pero ahora se están diseñando reactores más pequeños que pueden servir para necesidades regionales como Iquitos o lugares donde no hay la red eléctrica pero aparentemente Argentina está un poquito bajando su ritmo y es más bien China que está desarrollando estos reactores nucleares y si el Perú quisiera entrar en este campo tendría que justamente apostar en los reactores pequeños para atender a muchos lugares del Perú bueno algunos lugares del Perú que tienen dificultades para generar hidroelectricidad o están lejos de la red soy Cristian Bacaya tengo una pregunta para usted soy de la escuela de economía de la facultad FIEX mi pregunta es ¿qué acciones estatales se requiere para establecer un desarrollo nuclear integrado a la sociedad en el Perú? bueno de parte del Estado en primer lugar esta es una decisión del Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo con sus ministros en general deben definir los problemas que tiene que resolver la comunidad de ciencia y tecnología debería haber un ministro de ciencia y tecnología ya lo hemos dicho hace mucho tiempo que con el equipo del ministerio defina qué problemas urgentes tiene el Perú para resolverlos con ciencia y tecnología porque no se trata de que nosotros vamos a hacer tal cosa no tiene que ser un plan integral como ustedes economistas saben ese plan integral tiene que hacerlo el Ejecutivo y el Ejecutivo en este caso por supuesto está compuesto por los sectores minería energía salud agricultura etcétera se reúnen y ven las prioridades y si le dicen bueno tenemos problemas de energía el ministro de energía y minas recibe el encargo de hacer un proyecto para la energía nuclear que es consideran ellos que es importante muy bien claro eso lo ha hecho pues los ministros no están solos todos tienen sus asesores qué sé yo y una vez que recibe esta esta misión el ministerio empieza a ser un proyecto de prefactibilidad es decir es un estudio pues económico social muy amplio para ver si va a haber rentabilidad si es conveniente va a ser positivo etcétera las consecuencias sociales tomar en cuenta también la oposición un estudio de prefactibilidad que si es aprobado pasa de factibilidad de decir ver los costos etcétera y por supuesto contactar con las con las empresas productoras de esta tecnología porque nosotros no lo vamos a hacer no tenemos la capacidad para construir un reactor por ahora claro también tiene que planificar un largo plazo ya formando equipos para que en un tiempo determinado puedan hacerse reactores en el Perú ese estudio de factibilidad quiere decir que ya está dirigido a que el gobierno va a poner plata que se dio mil millones de dólares 500 millones etcétera lo presentan ante el Estado ante el Ejecutivo si el Ejecutivo se aprueba ya el Ministerio de Economía pone la plata para que esto se lleve a cabo ese es más o menos el proceso en el aspecto económico con respecto a la energía que se usa actualmente en el país cree que la energía nuclear al implementarse tendría alguna ventaja como lo he señalado no es una persona que va a definir esa ventaja eso tiene que ser el Consejo de Ministros con todos sus equipos que definan que es lo que más conviene para el desarrollo del país el Estado tiene recursos limitados no tiene para arrastrar con todas las cosas es el gobierno que tiene que definir la prioridad personalmente si a mí me preguntaran mi opinión yo también tendría que ponerme a estudiar la economía pues ver cuánta plata hay cuántos ingenieros nucleares tenemos en el Perú cuántos técnicos si somos vamos a ser capaces de manejar esto no es tan fácil intuitivamente pienso que el Perú ha perdido gran capacidad humana en este campo debido a las malas políticas en ciencia y tecnología que ha tenido el Perú en estos últimos tiempos pues no tenemos profesionales todavía en masa crítica valga el término nuclear en los años 70 hubo un gran plan ambicioso para tener energía nuclear en el Perú se formó doctores en energía nuclear pero no se dio la política complementaria que era la atracción de los talentos que nosotros formábamos en el extranjero para hacer el desarrollo entonces como Genaro que también conoce esto porque es un hombre histórico del campo nuclear profesor Genaro Rodríguez sabe como nosotros que los científicos ingenieros formados capaces de desarrollar estos temas están en el extranjero salvo uno que otro que ha regresado podemos hablar por ejemplo del físico máximo Lazo que está en Nuevo México un gran científico Jaime Fernández Baca que está en Estados Unidos otro para tenemos a Víctor Sánchez que es ingeniero nuclear que está actualmente en Alemania en Karlsruhe haciendo un gran trabajo en este campo en fin podemos mencionar todos nuestros talentos que lo hemos formado que la mayoría ha sido enviada por el Perú con plata del Perú me estoy olvidando también de Jorge Seminario un gran ingeniero nuclear ingeniero electrónico de la UNED en fin hemos desperdiciado el talento que hemos formado porque no hemos sabido captarlos no se le puede ofrecer a Paolo Guerrero que trabaje acá que juegue con la camiseta del Perú pagándole cuatro mil soles se ríe de nosotros igual ¿cómo puedes tú formar gente capaz y decirle mira vas a cuando ellos tenían que regresar al Perú allá se les ofrecía diez mil dólares al mes y el Perú les ofrecía cien dólares es una burla completa de modo que por ahora creo por lo que te estoy diciendo no tenemos el equipo humano capaz de enfrentar si queremos hacer un plan lo primero que tendría que hacerse es un proceso de formación de máster de doctores en el campo de la energía nuclear para que se hagan cargo de ello no tenemos ellos tenemos algunos que han llegado en maestría no necesariamente en energía nuclear también porque hay que tener en cuenta que si se me habla de energía nuclear de ingenieros nucleares en el Perú en el IPEN por ejemplo no conozco a ninguno que tenga doctorado en ingeniería nuclear ni siquiera en maestría en energía nuclear si hay formados acá en el Perú de modo que ustedes pueden ver pues que primero ustedes como ingenieros económicos tienen que ver es conveniente hay planta para la parte nuclear si la hay tenemos equipo humano si no lo hay cuánto tiempo nos toma para formarlos ese es entonces un estudio que no lo puedo decir así tan alegremente es un estudio que hay que hacer intuitivamente le digo que no estamos preparados todavía una última pregunta para finalizar usted mencionaba también al respecto de por ejemplo la fuente de energía hidroeléctrica y ve que actualmente el Perú es uno de los países con mayor que tiene un gran potencial en este aspecto por tanto teniendo en cuenta eso considera de suma importancia que el Perú desarrolle una energía nuclear una fuente de energía nuclear o cree que actualmente con la energía hidroeléctrica sería suficiente como para abastecer la masa de peruanos que habita en nuestro país lo que hay como información y ustedes tienen que tener esa tarea de ver tengo la información de que el Perú no está no está usando toda la capacidad hidroeléctrica que tiene si no estás usando la capacidad eléctrica yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué tendríamos que meternos con una energía nuclear? ese es un trabajo de ustedes podríamos tener pequeños reactores nucleares de esos que se están desarrollando ahora en China pero para lugares específicos pienso en Iquitos por ejemplo que tienen problemas no hay línea hidroeléctrica que llegue hasta allí no sé en lugares alejados que no hay ese potencial hidroeléctrico porque tampoco se trata de hacer una hidroeléctrica acá y llevar la corriente tan lejos vienen de repente algunos problemas de saboteadores nos cortan las torres estamos en problemas la energía nuclear es lo más útil que es es producirla allí donde se necesita vemos que ese es un un tema que hay que estudiarlo con mucho detalle es un trabajo de economistas los ingenieros los físicos nucleares una vez que se decida se ponen a trabajar pero para decidir eso tiene que ser un trabajo en conjunto interdisciplinario donde tenga que ver la empresa privada el estado etcétera es una pena sinceramente que se haya hecho una política se haya aplicado una política que desdeña el capital humano porque hoy en día lo mejor que tiene la humanidad es el cerebro talentoso hoy en día vemos como Estados Unidos y Europa seguramente se han enterado tienen grandes problemas económicos a tal punto que las últimas elecciones Europa ha mostrado su rechazo a los políticos tradicionales han cambiado totalmente porque la mayoría de la gente piensa que los gobiernos han hecho mal su trabajo pero no se dan cuenta muchos de ellos que la razón es tecnológica cuando nosotros congenaro vivíamos en los años 60 los carros eran usados solamente por gente que ganaban muy bien los automóviles había muy pocos por aquí frente a la uni no pasaban autos y costaban tan caro porque la tecnología para ser autos estaba monopolizada en en el occidente en Europa Francia Alemania Estados Unidos un Chevrolet un Ford era famoso etc era era lo que se veía aquí y con eso vivía muy bien pero como la tecnología tiene la la gran ventaja de ser democrática si es que tú te decides hacer tecnología los países asiáticos comenzaron a producir automóviles baratísimos relativamente al punto que ya la gente comenzó a tomar automóvil automóvil japoneses ahora chinos coreanos y más bien ahora tenemos problemas de tráfico por tanto auto pero ya no son autos norteamericanos o europeos más bien están quebrando esas esas empresas hay quiebras tremendas en Europa por ejemplo se estima que el 10% de la de la población vive directa o indirectamente por la producción de automóviles pero como ya no venden tanto tienen grandes problemas económicos y dicen ay tenemos problemas económicos es el gobierno hay que cambiar de gobierno pueden cambiar de gobierno izquierda derecha lo que quieran pero si no apuestan apuestan por nuevos productos tecnológicos van a tener cada vez más problemas porque la tecnología no solamente sirve para hacer autos sino para hacer celulares televisores reactores nucleares etcétera etcétera y ellos han aflojado Europa ha aflojado la tecnología nuclear y han sufrido grandes problemas tremendos problemas en esta guerra con Ucrania que se les cortó el gas ya estaban racionando la energía la calefacción porque habían abandonado la energía nuclear peor es el caso de Alemania que la vio muy difícil porque sus partidos ecologistas prácticamente frenaron anularon el desarrollo nuclear en Alemania y en Francia también sufrió porque los ecologistas hicieron frenar este desarrollo nuclear son visiones poco ideologizadas pero son países que no tienen la capacidad hidrolítica que si nosotros tenemos vemos que hay que estudiar bien el caso la energía nuclear para producir electricidad es un tema importante pero aprovecho para señalar que la energía nuclear o más propiamente hablando las radiaciones nucleares tienen muchísimas aplicaciones como lo han hecho los grandes laboratorios en Estados Unidos los laboratorios en Estados Unidos los grandes laboratorios nacionales que se llaman fueron fundados para hacer la bomba atómica y luego para hacer reactores ahora estos centros de investigación aplican las radiaciones para hacer estudios de biología de materiales para producir nuevos materiales que van a competir con el mundo industrializado e incluso se están abriendo a biología no necesariamente con radiaciones en final estos grandes laboratorios se están convirtiendo en centro de generación de conocimiento tecnológico general porque tampoco se puede tener ahora en el siglo XXI laboratorios mono mono especializados ya no es así los laboratorios ahora son interdisciplinarios donde hay físicos químicos biólogos matemáticos etcétera entonces el tema que ustedes ponen de la energía nuclear es un tema digamos bastante focalizado pero el tema de la radiación nuclear que se integra en este campo es tan amplio que hoy en el mundo se aplica para prácticamente todas las disciplinas todas las disciplinas científicas y tecnológicas y espero que la universidad nacional de ingeniería por ejemplo se ponga las pilas y empiece a captar jóvenes para introducirse en estas tecnologías necesarias para frenar si que todavía podemos este gran problema del calentamiento colaborar con el mundo con inventos relacionados con la energía nuclear no necesariamente con producir reactores sino generar conocimiento y patentes relacionadas con reactores porque ojo cuando uno habla de tecnología no significa construir un reactor sino inventar dispositivos que mejoren el funcionamiento de los reactores que se producen patentarlos y venderlos para que las empresas internacionales usen para mejorar la eficiencia y la seguridad de estos reactores y nosotros recibiríamos los derechos de patente que dan pues las inversiones eso es lo que podría decirles sobre el tema de la energía nuclear que es un tema muy amplio y crucial para el desarrollo del mundo de la humanidad muchas gracias muchas gracias gracias bueno muchas gracias a usted por venir a visitarnos aquí a la facultad de ciencias siempre debemos estar juntos para analizar los problemas de nuestro país que son problemas originados por la falta de la comprensión de los políticos que no necesariamente son científicos e ingenieros de la importancia de este campo me daba mucha pena haber escuchado al ministro de economía y finanzas que en el congreso dijo no me gustan las investigaciones una cosa tremenda yo supongo que a ustedes los ingenieros económicos de la URI les gusta la investigación ¿cómo puede haber un economista o un ingeniero económico que no le gusta la investigación si la economía también es un tema de investigación ¿no? hay peor noble en economía obviamente entonces quiere nuestro ministro de economía entonces tendría que un poquito informarse más antes de dar una opinión que pesa que pesa en la juventud si el ministro me dice no gusta la investigación que podemos esperar de los jóvenes que escuchan esas palabras bueno gracias entonces por la visita y seguimos batallando por la investigación porque nos gusta la investigación hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos este programa ha sido de manera casual por la visita que hemos recibido de jóvenes y talentosos estudiantes de la UNI que son la crema innata de la inteligencia nacional y además de origen popular que están dispuestos a hacer todo para sacar al país de nuestra pobreza por eso vamos a terminar este programa que ellos van a responder una cosa muy simple para que ustedes se den cuenta dónde nacieron quiénes eran sus padres papá mamá y a qué se dedicaban sus padres cuando ellos eran niños qué les parece vamos a ver uno por uno bueno respondiendo a su pregunta en mi caso yo yo soy de Ventanilla de Callao y bueno mis padres cuando yo era pequeño mi madre es profesora y ella trabajaba en colegios algunos colegios privados y eso como que me incentivó siempre a estar de la mano siempre de la educación de los libros y bueno eso fue lo que mi madre haya sido profesora mi padre también fue contador y también es algo que me impulsó que yo también me asocio un poco con la economía y bueno eso fue lo que en ese entonces me motivó por ejemplo a estudiar y siempre investigar a estos tópicos que me llaman la atención y que me han servido de actividad para llegar hasta acá ¿y dónde son tus padres? mi madre es de Ayacucho y mi padre es de Huánuco yo soy Steven Pajuelo López de la Facultad de Ingeniería Económica y Estadística perteneciente a Ingeniería Económica mis padres han sido mi mamá ha sido de Cajamarca y mi papá ha sido de Huánuco y a mí me ha tocado la oportunidad de nacer acá en Lima, Perú desde Vía Salvador ¿Vía Salvador? sí Vía Salvador yo cuando tú nacías o antes era un arenal allí no había casas sí me contaron que en casa mi familia fueron de los primeros que pisaron Vía Salvador y empezaron desde cero construyendo todo poco a poco ¿a qué se dedicaban? se dedicaba mi papá se dedicaba a trabajar empleado en una empresa en proyecto de inyección y mamá es ama de casa muy bien perfecto mi nombre es Cristian Manuel Bacaya Montenegro yo tuve la oportunidad de nacer en Pueblo Libre mi madre se dedica a ser ama de casa y mi padre se dedica a trabajar en taxi ¿y dónde eran tus padres? mi madre era de un pueblo llamado Querocotillo ubicado en la sierra mi padre era de un de la selva en un lugar llamado Chachapoyos ahí está esos son nuestros alumnos por eso es que la frase que correspondría acá es la uni es el Perú ¿no es cierto? sí venimos de todo lado vengo de la libertad de la sierra de la libertad la uni es entonces la concentración del pueblo peruano que está aquí en este caso luchando por un país mejor con ciencia y tecnología hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos chau chau la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro chau chau